Hola, muy buenas. Soy José Manuel Barrao, estáis en la comarca.tv desde el restaurante en Peltre, en Alcañiz. Os he traído una receta muy española, que no es paella, pero sí que decir que en China están empezando a abrir, digamos, freidurías de churros. Es un producto muy nacional nuestro y decir que están empezando a verse pequeñas franquicias de churrerías en China. Por lo cual ya es un producto bastante internacional. Vais a ver que los ingredientes son muy sencillos. Necesitaremos un buen aceite de oliva, para echar una cucharadita. Harina, en este caso es una harina un poco especial, es harina de fuerza. Tenemos la harina normal que consumimos, que es la harina floja. Y esta es harina de fuerza, la podéis encontrar también en supermercados. Puede ser harina fuerte o harina de fuerza, las dos referencias que busquéis. Y luego llevará también 5 gramos de sal. Y medio litro de agua. Vamos a poner el agua a ebullición con la sal y un poquito de aceite. Vais a ver que es muy sencilla hacer la masa. Aceite, ya os digo que solamente una cucharada será suficiente. Y vais a ver que es un plato sencillo, rápido y que a los niños por lo general les encanta. Con un buen chocolate ahora en invierno apetece. Vale, esto nos lo vamos a llevar al fuego, simplemente a llevarlo a ebullición. Como veis ya he dejado una sartén con aceite donde freiremos los churros. Vamos a dejar que se vaya calentando mientras. Y lo que vamos a hacer es que hierva el agua. Cuando hierva el agua vamos a escaldar la harina. Es decir, vamos a echar la harina de golpe. No la vamos a echar poco a poco como la mayoría de recetas en las que solemos ligar la harina. Sino que la echaremos de golpe y removeremos muy rápidamente. Eso lo haré ahí delante para que lo veáis más bien. Que veáis que es muy sencillo. Simplemente vamos a esperar a que hierva unos minutos. Y bueno, pues que sepáis que los churros los podemos comer con chocolate. Que es una de las maneras típicas, incluso rebozarlos en chocolate y ponerlos a enfriar. También es muy común comerlos simplemente con un poquito de azúcar. Y luego que también sepáis que esta masa la podemos congelar. Podemos estirar unos churros en una bandeja con un poquito de aceite. Los congelamos y podríamos freírlos en el momento que nos apetezca. Siempre un poquito descongelados, no demasiado. Por si hacéis mucha masa que sepáis que podéis guardarla. Incluso si lo dejáis en la nevera, simplemente con volver a removerla antes de utilizarla, la podríamos volver a utilizar durante dos o tres días tranquilamente. Vamos a esperar que hierva el agua, que hierve enseguida. Es muy poca cantidad. Va a ir muy rápido y mientras tanto vamos calentando el aceite. Es importante que la sartén sea un poquito amplia y que tengamos bastante aceite. Es decir, cuando echemos el churro tiene un poquito que sumergirse para que luego vuelva a flotar. Entonces por lo menos que haya dos o tres dedos de aceite. Y siempre muy caliente, que empiece a humear cuando lo friamos. Nosotros lo vamos a dejar que vaya cogiendo ya fuerza para cuando lo necesitemos, echarlos directamente. Luego también hay que prepararse una bandeja donde pongamos un poquito de papel absorbente para cuando saquemos los churros poder un poquito, más que refrescarlos, enfriarlos un pelín, sobre todo para poder rebozar en el azúcar y que no se nos queden pringosos de aceite. Hay que recordar que el churro se come caliente. Se puede comer frío, pero que caliente es, como digamos, mejor lo vamos a disfrutar. Y nada, un poquito más. Tenemos el agua a punto de hervir. Vais a ver que es rápido, rápido. Simplemente le hemos puesto, como digo, medio litro de agua, una cucharadita de aceite de oliva, si es posible, del Bajo Aragón, 5 gramos de sal y 250 gramos de harina de fuerza. Es la harina que suelo utilizar para los panaderos, para las masas de pan en muchas ocasiones. O masas de pizza también. Es una harina que, digamos que la particularidad que tienes es que la ligazón es más dura, entonces es más resistente al estirarse. Entonces, para según qué elaboraciones pasteleras se utiliza esta harina concreta. Vale, tenemos el agua ya puntito a puntito. Ahora voy a ir a la cámara, así lo veis más fácil, como lo removemos. Ahí estaría. Vamos a bajar el fuego del aceite, que no se nos queme. Fijaros, simplemente con el agua hirviendo, vamos a echar toda la harina de golpe. Y me dejo aquí la paleta. Y vamos a remover con una pala de madera. Hasta que se nos mezcle homogéneamente. Vais a ver, la textura os la iré indicando, a medida que la tengamos preparada. Es como cuando se hace la pasta chus, no sé si os suena. Es básicamente lo mismo, solo que no vamos a añadir huevos en este caso. Entonces vamos removiendo, ahora que ya ha chupado el líquido un poquito más fuerte, para que vaya cogiendo la textura. Si os fijáis, es una masa bastante gomosa. Es con ayuda de una pala de madera. Es un poquito dura, hay que hacer un poquito de fuerza, pero bueno. Veréis que el resultado al final merece un poco el esfuerzo. Si os fijáis, se va volviendo un poquito blanquecina y un poquito más homogénea. Ese es el punto que tenemos que conseguir. Simplemente que blanquee un poquito la masa, que se deshagan bien todos los posibles grumos que tengamos, y que se nos vuelva un poquito homogénea. Dejaros, es un poquito dura, cuesta un pelín, pero enseguida la tenemos. Una vez tenemos esta masa, como veis, ya se ha vuelto homogénea, hemos mezclado, hemos asegurado, a base de remover un poco enérgicamente, que no tenga grumos. Y una de las pruebas es que no se pegue en el dedo, que podemos tocarla y no se nos va a pegar. Eso es que la tenemos ya preparada. Ahora lo que vamos a hacer es introducirla en una manga. Al ser posible es mejor una manga de tela. Yo tengo de plástico, esperemos que no se nos rompa. Pueden ser un poquito más resistentes, al ser una masa bastante, como diríamos aquí, prieta. Vamos a introducirla, con cuidado de no quemarnos, hay que recordar que está caliente. Podríamos dejarla enfriar un poquito, no pasaría nada. Pero bueno, nosotros somos un poco valientes y vamos al lío ya. Fijaros, con ayuda de una lengua, la vamos a introducir. Espera, se me ha cerrado. A ver, poquito a poco. Vamos a coger un poco más, para meterla toda. Oiga, esta se nos ha ido. Por aquí. Os fijáis. Vamos a intentar que nos quede el menos aire posible dentro de la masa, para que no nos suelte un poco un golpe de fuerte y nos vaya a salpicar el aceite, para que vaya todo un poquito más homogéneo. Y ya vamos a ir acercándola a la punta. Ya digo que está un poquito caliente. Pero bueno, si no aguantamos mucho, no nos quemamos. Vale, una vez lo tenemos ya preparada, nos vamos a freírlo. Ahora os tengo el aceite que empieza a humear. Ese sería el punto donde lo vamos a trabajar. Lo único, me lo voy a acercar un poquito para trabajar más cómodo. Y lo vamos a bajar el fuego. Y a ver qué tal con esta masa si no se nos peta. Que me da un poquito de miedo la de plástico. A ver, a coger un poco menos para empujar más fuerte. Está un poquito caliente. Si os fijáis la forma del churro, tiene una boquilla bastante grande, que tampoco sea chiquitina. Entonces vamos a ir introduciendo. Podemos hacerlo del tamaño que queramos. Lo que pasa es que está un poco caliente. La tendría que haber dejado enfriar un poquito, pero bueno. Vamos a ir poquito a poco. Mira, se me ha salido un poquito, pero bueno. Vamos a sacar uno. Y ahora remontamos la manga. Mientras tanto, voy a ponerle una nueva. Y os corto dos minutitos. Traigo una manga nueva, la cambiamos. Que se me ha salido el plástico. Y lo arreglamos enseguida. Se ha cambiado la manga. Simplemente se me ha salido un poquito la boquilla. Entonces hemos cogido una manga nueva. La hemos puesto a la boquilla y hemos rellenado. Si os fijáis, llevábamos uno hecho. O sea, no vamos a conformarnos con uno. Y vamos a hacer unos poquitos más. Para que veáis. Simplemente el aceite bien caliente, igual que antes. Y vamos añadiendo. Espera, que lo ha de mejor. Con las dos manos. Como veis, la masa es un poquito preta. Entonces, es cogerle el pino. Una vez tenemos el tamaño deseado, simplemente cortaremos con ayuda de unas tijeras. Podemos seguir echando. Podemos echar dos o tres o cuatro, incluso en una misma sartén. Y como veis, podemos jugar con varios tamaños. Podemos hacerlos grandes, chiquitines. Yo me acuerdo de un restaurante en Valencia, que nos sacaron en los cafés, nos sacaron unos mini churros. Me ha venido ahora, si de recuerdo. Y la verdad que nos quedaba muy gracioso, ¿no? El café con churros al final eran chiquitines, muy bonitos. Otra forma, a lo mejor, de hacer unas pastas de té, ¿no? Un poco diferentes. Simplemente voy a dejar estos tres. Ahora seguimos haciendo alguno más. Para que se nos vayan friendo, que estén amplios. Simplemente vamos a dejar que doren por un lado, les daremos la vuelta. Y cuando veamos que empiezan a dorar por los dos lados, los tendremos preparados. Si os fijáis, es bastante rápido. Mantienen muy bien la forma. Y lo bonito de que sean muy diferentes, es que son artesanales, ¿no? Si fueran todos muy iguales, podríamos pensar que son de máquina o congelados. En este caso, pues bueno, también, un poco que sean diferentes, hace que se note esa naturalidad, ¿no? Que nos hemos hecho en casa. A ver, que vaya cogiendo un poquito el color. Es importante que el aceite esté bien caliente, para que se cocinen por dentro, que no se nos empapen de aceite. Si estuviera muy el aceite flojo, se nos absorbería el aceite en la masa, entonces cuando los comiéramos resultarían grasos. El aceite de oliva, si está bien caliente, no llega al interior del producto, solamente hace una capa exterior. Entonces es importante la temperatura para freír. Vamos a subirle un poquito, que coja ya color, y echaremos ahora unos poquitos más. Si habéis fijado, es sencillo, sencillo. Simplemente hay que tener un poquito de tiempo, y los cuatro ingredientes que hemos necesitado. Si queréis, os lo recuerdo, son un poquito de harina fuerte, agua, aceite de oliva y sal. Ya veréis las proporciones que os salen, tanto en la televisión como en el periódico, de la comarca, sabéis que los viernes sale la receta. Y allí podréis encontrar todos los detalles también. Bueno, estos los tenemos también. Está empezando a coger un poquito de color. Hay que leer, si te gustan un poquito más tostaditos, simplemente hay que esperar un poquito más. Yo la verdad que me gustan que empiecen a dorar. Cada uno, supongo que tenemos nuestro gusto particular también. Así que los vamos a sacar ya estos. Y vamos a echar unos poquitos más. Ahora, a medida que va quedando menos masa, se vuelve un poquito más manejable. Al hacer la fuerza, entonces, también es un poquito más fácil. Vamos a ir echando. Por ejemplo, por ahí. Ahí va, ahí va. Se me ha vuelto a salir la manga. Bueno, yo creo que ahora sí que tenemos para montar un plato ya. Pero bueno, ya sabéis la solución. Volver a cambiar de manga o simplemente coger una de las de tela. Ya os digo que yo sé que tenía una, pero la perdí. Entonces, con la de práctico, pues, pequeños fallos que nos pueden ocurrir. Sacaremos para montar un platito, para que veáis, que os quedéis con la idea. Que es lo importante. Vamos a dejar que doren bien. Y ahora sacaremos estos. Si os fijáis, es una masa que queda crujiente, que queda muy bien, no es muy agradable de comer. Sobre todo con chocolate, ya sabéis. Y lo que vamos a hacer es echarles un poquito de azúcar. En este caso, simplemente en la misma bandeja donde los tengamos escurriendo, de forma generosa, les escurriremos un poquito de azúcar. Dejando que se impregnen. Y así cuando nos los comamos, estén dulces. También se puede evitar. Si a alguien no le gusta el azúcar, pues, bueno, también lo puede evitar. Pero yo creo que es el puntito que le da al final. Hay quien le pone también un poquito de canela. O le pone un poco de cacao. Eso ya un poquito a vuestro gusto. Hay quien le mete también ahí un azúcar, avainillado. No sé si os suena, que también se suele utilizar a veces en productos de churrerías. Una vez tenemos ya estos también fritos, los vamos a sacar. Voy a acompañar con la sartén para no gotear. Los untaremos también de aceite. O sea, de aceite de azúcar. Y ya tenemos los churros listos. Nos vamos a poner un platito. Y ya habéis visto que fácil es hacer unos churritos. Simplemente ya nos faltará un café, un buen chocolate caliente y sobre todo un poquito de tiempo para disfrutarlos. Y de buena compañía. Y nada, os dejamos con esta receta tan sencilla, tan nacional, tan nuestra. Y ya sabéis, no abuséis mucho de los churros, pero comer de vez en cuando tampoco hace ningún daño. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!